Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas del Señor, a este su programa, su espacio, Pastores con Olor Ovejas. Hoy en un estudio hermoso, precioso, estamos en la ciudad de Brooklyn. Desde aquí, un saludo para todos ustedes. Y también seguimos trabajando con nuestro programa de Pastores con Olor Ovejas. Este programa que ha surgido para orientar y también para que nuestros pastores estén cerca de la grey, de su pueblo y el pueblo de Dios cerca de sus pastores. Por eso, que por cierto, nuestros pastores están continuamente, nuestros obispos trabajando de un lugar a otro, de una pastoral a otro, de un barrio a otro, incluso de un país a otro. Lo importante es que el Evangelio siga llegando a los corazones y el Evangelio siga llegando a los hogares. Hoy un programa interesantísimo. Vamos a tener claro la reflexión de la semana de este Evangelio. Pero también, también vamos a escuchar diferentes charlas y conferencias, reflexiones de nuestros pastores, de nuestros obispos. De manera que no te mueva de ahí, no te aparte de tu pantalla, en este tu espacio de pastores con olor a ovejas. Vamos a reflexionar sobre este Evangelio de esta semana. Está tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, del 1 al 9. Dice así. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro Santiago y a su hermano Juan, y lo llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ello, y su rostro resplandecía como el sol. Y su vestido se volvieron blanco como la luz. Y se le aparecieron Moisés el día conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, hacemos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa lo cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo, el amado, mi predileto. Escúchenle. Al oírlo, los discípulos cayeron en debruces. Lleno de espanto, Jesús se acercó y tomándolo, les dijo, Levántese y no tengas miedo. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaba de la montaña, Jesús le tomó y les mandó a decir, No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite dentro de los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso Evangelio nos presenta la iglesia para esta semana, la transfiguración del Señor. La transfiguración, el Señor que se ha transfigurado. El Señor que ha subido al monte Tabor, en ese monte de la transfiguración. Y ya solamente subir al monte Tabor, que un servidor ha estado ahí, ya tú sientes la presencia de Dios. Esa vista hermosa allá hacia Lebrón. Pero también esos árboles que con la brisa suave se siente, uno se siente bendecido por Dios y también cuidado por el Señor. Pero también esa hermosa basílica que está en el monte Tabor, ahí en el fondo, donde está la transfiguración. Y si tú entras, te vas a encontrar con una capilla hermosa, la capilla de San Elías y la de Moisés ahí adentro. Todo te habla de Dios. Y ahí el Señor se transfiguró. Y ahí el Señor también, ahí el Señor también vio como los discípulos Pedro, Santiago y Juan resplandecían. Y apareció la figura de Moisés y Elías. Y todo tiene su significado. Todo tiene su profundidad. Porque aparece el Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento lo representan Moisés y Elías. Moisés hace alusión a la ley, a la Torah, al mandamiento divino de Dios. Pero Elías hace alusión también al mundo de los profetas, tantos profetas que vinieron a anunciar y a denunciar. Anunciar la palabra de Dios y a denunciar también la corrupción que había en aquel tiempo, los males, la situación del pecado, denunciar el pecado que había en ese tiempo. Por eso, hoy también tienen que surgir nuevos profetas. Hoy también tienen que hablar en esta nueva generación, los nuevos pastores. Anunciar y a denunciar. Anunciar el Evangelio de Cristo a toda la gente, a toda la comarca, a todas las ciudades. Pero también denunciar los males que afectan nuestra sociedad. Muchas veces antivalores, muchas veces vicios, muchas veces también cuando se vive, desparta a Dios. Esa indiferencia del ser humano cuando no busca al Señor. Cree que todo le viene por su fuerza, por su inteligencia, por su capacidad. Y todo te lo ha dado Dios. Todo es gracia. Nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. Pero también aparece la figura de estos apóstoles que hacen alusión al Nuevo Testamento, al Nuevo Pueblo de Israel, al Nuevo Pueblo de Dios. Y cuando están en el monte Tabor, viene esa luz y lo arropa todo. Todo era tan blanco, tan iluminado, que mente humana no puede imaginar. Incluso, ojo su mano, no puede aguantar. Por eso cayeron ellos, rostro en tierra, ante tanta luz y ante tanta bendición. Y viendo el Maestro entonces, esa voz potente, el Señor que habla, que lo cubrió con su luz. Y la voz que le decía, este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escúchenle, todos somos hijos de Dios, por adoración. Y Jesucristo, que ha venido al mundo y ha pasado haciendo el bien, el Maestro le dice, escúchenle. Escucha la voz de Dios. Escucha a tu pastor, escucha a la iglesia, escucha a la palabra de Dios. Todo, todo aquel que se siente hijo de Dios y que ama a Dios, guarda su palabra, guarda sus mandatos divinos. Escucha la voz de Dios, de tu amado, que te llama, que te busca, para que tú no caigas en precipicio, para que no caigas en la mazmorra, para que no caigas en el pecado que lleva a la muerte. Escucha los mandamientos, la ley, los preceptos, los textos sagrados de Dios. Es importante que puedas escuchar. Mira, que hoy hay muchas voces. Hay muchas voces. Y hablan los periodistas, y hablan los comerciantes, y hablan también los políticos, y hablan los comunicadores. Pero solamente, solamente la palabra de Dios tiene vida eterna, vida para siempre, vida por siempre. Porque eso es lo que quiere Dios, depositar toda su misericordia en ti. Busca al Señor, busca el reino de Dios, y lo demás viene por añadidura, por añadidura. Y también le dice, levántense, no tengas miedo, levántate, levántate, no te quedes postrado, no te quedes postrada ahí, ante el pecado, ante la situación, ante el dolor, ante la depresión, ante la enfermedad. Levanta el ánimo, porque muchas veces hay hermanos que están tristes, amargados, aburridos, desesperados. Y hay a veces también que el maligno los engaña, porque no es para tanto, no es para que te metas en esa depresión, no es para que te metas en esa tristeza. Tú puedes echar para adelante, tú puedes seguir hacia adelante, tú puedes seguir creciendo. Ánimo, levántate, que el Señor está contigo. No tengas miedo. Me encanta esa frase de Juan Pablo II, cuando decía, no, abiate paura. Fratelli, no tengas miedo, hermanos, de levantarse para seguir los caminos de Dios, para seguir caminando en su voluntad, para poder tener esa luz maravillosa. Por eso todos nosotros estamos llamados en este tiempo y más de cuaresma, donde la iglesia nos presenta este evangelio de la transfiguración. El Señor quiere hacer una nueva persona en ti. El Señor quiere hacer una nueva figura. Quiere transfigurarte, transformarte de las tinieblas a la luz admirable, de la esclavitud a la libertad, de la oscuridad a la bendición. Todo eso quiere el Señor hacer en ti. No tenga miedo, levántate. No tenga miedo a caminar en la luz. No tenga miedo a la santidad. No tenga miedo a amar a los hermanos. No tenga miedo tampoco a la generosidad que Dios provee, que Dios ayuda, que Dios sostiene, que Él realmente nos protege. En este tiempo de cuaresma, entra en esa frugalidad, entra en ese tiempo de austeridad. Acompaña a Cristo en el desierto. Acompáñale en el desierto. Y entra también en esta cercanía con Dios, para que pueda vivir con Él. Aumenta la fe en tu vida. Aumenta los espacios de oración. En la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Pero también, también la oración, también el ayuno. Ese ayuno que nos ayuda tanto a ver que somos frágiles, que somos débiles. Pero también las obras de caridad que cubren multitud de pecados. Esas obras de caridad cuando tú pasas al otro, cuando eres generoso con el otro. Y esa ayuda que haces, no es para ayudar tampoco al otro, sino para ayudarte a ti, a ser desprendido, a ser generoso, a colaborar con el hermano, e incluso de los pocos que Dios te ha dado. Pues, hermanos y hermanas, sigue disfrutando de este tu espacio, Pastores con Olor Ovejas. Y también, a continuación, te dejo con estas reflexiones de nuestros pastores, los obispos. No te aparte de este tu programa, Pastores, y manténgase en sintonía con Pastores con Olor Ovejas. Bendiciones. Queridos hermanos obispos, que nos han acompañado, quienes nos acompañan también en la presidencia, aquí en la celebración, en especial Monseñor Faustino, que ha querido unirse, así como desde el inicio se ha unido en nosotros y ha asumido, ¿verdad?, también esta parte como su misión de secretario general de la Conferencia del Espicopado Dominicano, y por ende también como obispo y pastor, esta tarea de acogernos. Y hoy, pues, no sólo de despedirnos, sino de agradecer con nosotros su presencia. Así que, gracias por estar con nosotros, querido Monseñor Faustino. La participación mía la voy a dividir en tres partes. Primero, reconocer, segundo, agradecer, y tercero, exhortar o motivar. Y en el reconocimiento o reconocer, pues, realmente, en ese sentido, poder decir como el cántico que nosotros hacemos. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna, su misericordia. Reconocemos la grandeza de Dios en medio de su iglesia, a través de cada uno de ustedes. Reconocemos la misericordia de Dios también con ustedes y por medio de ustedes. Reconocemos la sabiduría de Dios también por medio de ustedes que significan y representan al pueblo de Dios. Desde la exhortación o motivación de Monseñor Cabrejos en el inicio, en la apertura de nuestro encuentro, pues, ahí está reconociendo la sabiduría de Dios por medio de su exhortación y luego de su reflexión en la homilía. ¿Hacia dónde quería él, como cabeza y presidente del CELA, llevar y realizar este encuentro? Reconocemos ese querer y ese deseo de Dios por medio de él y de todos y cada uno de los que fueron también poniendo su parte en ese retiro de una reflexión por medio de nuestra hermana Daniela y el Padre Amarante. Dios, hablándonos al corazón. Por eso, reconocer esa presencia divina de Dios por medio de los facilitadores que fueron haciendo posible que se moviera el encuentro y no se constituyera en hostil, aburrido, cansón, sino más bien divertido y por qué no decir también además de divertido un encuentro fraternal, familiar. Gracias a Dios que hoy podemos ya, verdad, terminar porque si no hubiésemos terminado aquí todos primos y prima y hermanos y toda una familia. Porque se ha dado esa integración y eso es un reconocimiento de que el Espíritu de Dios ha estado en medio con nosotros caminando y guiando todo nuestro quehacer. De ahí reconocer esa presencia del Espíritu Santo que ha ido iluminando, fortaleciendo y sobre todo haciéndonos sentir pueblo de Dios, familia de Dios. Es de reconocer el Espíritu Santo en medio y a través de todos y cada uno de los actos que pudimos realizar. desde las eucaristías cargada de una emotividad por parte primero de nuestro querido obispo de Granadas, después como señor Rubén, después también como señor el arzobispo de Haití, cargada precisamente de toda una riqueza extraordinaria y no se diga en las mesas, en los grupos cuánta presencia del Espíritu Santo. Por eso reconocemos esa presencia del Espíritu Santo que ha ido iluminando, fortaleciendo este encuentro. Y al reconocer esa presencia de Dios, de su Hijo Jesús como cabeza, pastor que acompaña y guía también esa presencia del Espíritu Santo que va moldeando también todo nuestro que hacer. Pues la segunda parte al reconocer tenemos que agradecer. hay una frase que dice que el corazón la gratitud es la memoria del corazón es propio de un agradecido de un buen nacido ser agradecidos pero me me gusta siempre la frase de memoria la gratitud como memoria recuerdo del corazón llamo señor Rubén de Puerto Rico nos dio todo una catequesis pero al mismo tiempo una motivación extraordinaria con todo lo que se puede hacer con el corazón porque todo entra y sale del corazón por eso dar gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia por todo el trabajo por todo el esfuerzo y vamos a empezar quizás de lo más simple a lo más fuerte los que estaban en el silencio los que servían en el en el comedor en las sacristías ahí está esa memoria de la gratitud por todo el trabajo y el empeño de cada uno de los participantes de querer que todos saliera bien las preocupaciones los desafíos siempre son buenos y me hace y recordar al padre amarante ese que está ahí que es grande por eso aguanta muchas cosas y trabajos lo reconozco que realmente siempre me llamaba monseñor estoy preocupado y saben mi respuesta siempre a lo que me dicen eso que bueno que están preocupados una vez alguien se sintió un poco mal porque yo le respondí de esa manera porque a mí me encantan las preocupaciones porque eso es señal de que están interesados y cuando escuchaba expresiones como esta después también en el grupo me alegraba y decía esto es signo de vida esto es signo de esperanza por eso agradecemos al señor todo el bien que nos ha hecho pues en sintonía con Rubén que le gustaba cantar vamos todos en ese reconocimiento de esa presencia de Dios y de todos los que han manifestado y mostrado el amor la gratuidad y la misericordia de Dios vamos todos a cantar diciendo da gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia da gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia que le parece cantan ustedes también muy bien y finalmente exhortar les exhortamos a no apagar la llama que se ha encendido pues creo que los que vinieron con un poquito de luz van a salir con más la llama es más no podemos dejar apagar esa luz ya nos lo ha dicho el señor somos luz y como luz no podemos estar debajo de la mesa tenemos que estar en lo alto iluminando cada uno de nosotros como luz cada uno de ustedes queridos hermanos y hermanas laicos comprometidos sean luz no importa o no importa que tengan vientos en contra que van a querer apagar la luz así como está ella mire un bonito signo por el aire la está empujando y ahí no podemos nosotros ver también muchas voces disidentes contrarias que nos quieren o nos quieren apagar esa llama que se ha encendido aquí gracias a este encuentro no tengan miedo de estar en lo alto de ser luz para iluminar para irradiar y sobre todo motivar en este camino que tenemos que hacerlo juntos les exhorto también hacer sal a impregnar ese sabor que nos dice la palabra de Dios para nosotros entrar en esa dimensión propia de cristianos bautizados y comprometidos para que se dé en nosotros esa responsabilidad o corresponsabilidad a la cual nos invita el sínodo nosotros como país todo nos habla de sinodalidad y traigo el ejemplo hasta el calendario litúrgico de nosotros los obispos y todo ahí está sinodalidad en la programación en los trabajos de los grupos y movimientos apostólicos sinodalidad para mirar ese sínodo al que nos ha convocado el Espíritu Santo por medio de nuestra cabeza a sentirnos pueblo de Dios en comunión en participación y misión todos no debe hablar de sinodalidad para ser de la misma un estilo de vida para ser de la misma un ser iglesia un estar en comunión y participación para poder realizar la misión les exhorto a no tener miedo a seguir a insistir y a perseverar con lo que compartía el grupo con paciencia con fe paciencia y fe si no vemos los frutos lo verán otros recuerdo a Santa Mónica que siempre se pone como mujer de perseverancia como madre de constancia 30 años para ver los frutos de su oración a orar a perseverar y a caminar juntos y termino con esta frase si queréis ir rápido ve solo pero si queremos llegar lejos caminemos juntos que Dios nos siga bendiciendo y no mantenga encendida siempre esa llama que se ha depositado en el corazón de cada uno de nosotros gracias por ser parte de esta familia que desde ya ha comenzado a caminar juntos que bueno no sentirnos solos ni excluidos ni abandonados somos pueblo de Dios gracias gracias muchas gracias por estar aquí y sentirse llamado y a la vez enviado bendiciones reverendos padres concelebrantes de esta solemne eucaristía hoy en este primer domingo de cuaresma querido diácono ministros querida pareja nacional del escoge queridas parejas eclesiales en santo domingo también tenemos de santiago y no se si tenemos también de otras comunidades le doy a todos y a cada uno con su presencia un abrazo de amor y de cariño en estos momentos en que celebramos estos 24 años de presencia dinámica y vida apostólica del movimiento escoge aquí en la arquidiócesis de santo domingo y desde aquí le enviamos nuestro abrazo y saludo fraterno a todos los gran los miembros de la gran familia de escoge en todo el país queridos hermanos y hermanas participantes aquí de esta eucaristía en este día de hoy y los que nos están siguiendo ahora a través de la televisión y los diferentes medios de comunicación detengámonos un poquito a meditar para que este primer domingo marque una ruta de esta cuaresma para cada uno de nosotros y en primer lugar tenemos que pedirle al señor que nos dé la gracia de la sabiduría es precisamente lo que está en el fondo de todo el contenido de esta palabra de Dios la sabiduría es tener la gracia de Dios viva presente y perseverante en la mente y en el corazón del creyente y al mismo tiempo que es viva y constante también ha de ser una sabiduría perseverante lo que sucede en el libro de Génesis hoy es precisamente una actitud del hombre y de la mujer que ha de estar siempre atento al discernimiento que hemos de tener frente al bien y frente al mal y no hay ningún ser humano que se pueda escapar de ello y no se escaparon Adán y Eva pero cayeron y hoy el primer domingo de cuaresma nos advierte sobre ese tema colateral pero al mismo tiempo central de las tentaciones que el mismo Jesús tuvo que pasar frente al mismo demonio lo cual significa que estamos ante una realidad donde el demonio quiere dominar el mal como también quiere dominar al autor del bien que es Dios a través de tentaciones la tentación es un fenómeno que tenemos que atravesar todos los seres humanos y ya Jesús lo dejó como testimonio donde hasta él mismo lo aceptó que se diera cual fue la gracia de Jesús la gracia de Jesús muy grande por cierto la de no caer en la tentación ya nos decía en el génesis que era muy atractivo el árbol del que se había prohibido comer y probablemente gustoso porque así son todas las tentaciones atractivas y gustosas y es aquí donde hoy viene la gran lección para nosotros comenzar una cuaresma con un profundo sentido de grandes y significativos propósitos con conciencia clara de nuestra fe y con decisión libre desde lo más profundo de nuestro ser para ser capaces de saber que siempre vamos a estar de frente a una bifurcación y esa bifurcación es el bien o el mal que podamos escoger y que de acuerdo a lo que se escoge se escoge tristeza angustia falta de felicidad y también de acuerdo al bien se escoge la paz la armonía el amor y la felicidad naturalmente hemos de tener nosotros discernimiento con sabiduría para no dejarnos vencer por el mal sino de ser capaces de vencer el mal a fuerza del bien que propósito nos podríamos nosotros en el comienzo de esta cuaresma disponer a conquistar con relación a lo que sería un proceso de crecimiento al que nos invita siempre este tiempo de preparación a la resurrección pues nosotros lo encontramos en el apóstol Pablo dejándonos claro que si por un hombre entró al mundo el mal por un hombre que nos salvará entra al mundo el bien y tú y yo podemos ser ahora esos llamados a ser testigo del bien a vivir del bien a luchar por el bien a ser buenos y al mismo tiempo que el ser buenos no nos deje solo en la bondad sino que nos traslade al testimonio de haber sido capaz de vencer todo mal que hemos podido encontrar en el camino y los que pudiéramos encontrar en el futuro estar decididos para nunca más seguir aquellos caminos que no nos conducen a la voluntad de Dios aquí el apóstol Pablo lo presenta hoy como la obediencia a Dios no es fácil obedecer a Dios porque Dios tiene sus exigencias pero al mismo tiempo de que no es fácil comprendamos que la desobediencia siempre no va a conducir por aquello por aquello que no tiene nada que ver con el bien la felicidad el vivir armónicos el tener una vida de convivencia sana entre nosotros y de vivir un amor puro y pleno como el que nos trae Jesús amémonos unos a otros amense unos a otros como yo les he amado hemos de tener siempre presente que el amor es una siembra que nosotros hacemos con una opción que se convierte en decisión y en una decisión que siempre va a estar amenazada y en esa amenaza es que va a estar la tentación y la tentación como solemos decir realmente no son malas lo que es malo es caer en ellas ahí está nuestro punto de opción decisión libertad y capacidad de utilizar nuestra propia fuerza de voluntad para nunca dejarnos vencer por el mal sino de tener el coraje la energía de la fe de vencer el mal a fuerza del bien pues que el señor nos ilumine y a cada uno ahora nos permita en esta profesión de fe pedirle al señor que propósito me voy a hacer para este tiempo de cuaresma dominio de mi voluntad sacrificios ayunos penitencias desprendimientos desapego a lo material que tantas veces nos ata y a veces hasta no conduce al pecado y al mal que el señor nos regale propósitos firmes con principios de opción con decisión con amor para que el señor nos siga regalando una vida cristiana por una parte austera y por otra parte rica en la gracia del mismo Dios que Dios nos bendiga y nos permita vivir una cuaresma verdaderamente unidos al sufrimiento de Cristo pero al mismo tiempo unidos a la resurrección y a la vida que el tiene preparada para cada uno de nosotros Dios le bendiga amén el tiempo de cuaresma este el miércoles de ceniza al miércoles santo tendremos 40 días para escuchar la palabra de Dios para mirar nuestro corazón para hacer un poco más de oración para entregarnos más a la vida de caridad digo esto porque justamente del miércoles de ceniza al miércoles santo hay 40 días si sacamos los domingos que no son día de penitencia domingo no se debe hacer penitencia un día en que celebramos la resurrección del Señor aunque sea tiempo de cuaresma por eso el tiempo de hacer penitencia sobre todo los viernes o los miércoles o cualquier otro día que uno así lo determine sobre todo los viernes pero domingo no entonces domingo como que sale y también el trido pascual que es ya la corona al tiempo de cuaresma y que no se cuenta como cuaresma sino que es un elemento tiempo especialísimo donde celebramos ya la pasión la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y ello entronca en toda la tradición de la iglesia comenzando por el diluvio que fue purificado en 40 días y 40 noches luego el pueblo también dura 40 años peregrinando por el desierto donde fue tentado donde fue probado donde pasó hambre pasó sed el Señor lo hizo pasar por ahí para probar su amor su fidelidad y para llevarlo luego a la tierra prometida a la tierra prometida igual nosotros también esta vida es como una larga cuaresma donde con nuestras actitudes nuestros actos las cruces de cada día mostramos nuestro amor al Señor por eso dice Jesús si me aman guardarán mis palabras si me aman la obediencia es siempre fruto del amor del amor porque no logramos entender del todo el misterio de Dios pero cuando entendemos que Dios es Padre entonces las pequeñas cruces de cada día las abrazamos con amor las abrazamos con amor porque vemos ahí también la gracia de Dios que me quiere salvar me quiere santificar me quiere llevar hacia su patria su patria eterna y luego el mismo Jesús se somete también a la penitencia cuaresmal en el desierto 40 días 40 noches también los dos grandes símbolos del antiguo testamento Moisés pasa 40 días en el Sinaí y de allá viene con el rostro transfigurado y con la ley de Dios en su corazón que luego también transmite al pueblo Elías que es el símbolo del profetismo también 40 días en el monte Oreb y ahí también la fuerza que tiene verdad por tanto la iglesia nos concede más bien Dios a través de la iglesia este tiempo de gracia este tiempo de penitencia este tiempo para reconocer mis pecados y hoy vemos al profeta Ezequiel que nos nos habla de la justicia de Dios dice el profeta se dice en alguno es injusto el proceder del Señor porque una gente que ha pasado toda su vida en pecado y luego se arrepiente como es eso y otro que ha vivido supuestamente bien y luego cae pues dice el Señor verdad es injusto mi proceder no es más bien su proceder el que es injusto porque si el malvado se arrepiente si el malvado toma conciencia de su pecado si el malvado hace penitencia entonces el mismo con la gracia de Dios va transformando su vida va transformando su vida ya lo dice San Pablo el mal se vence a fuerza de bien y por eso el hacer el bien me libera en mi ser nos hacemos virtuosos practicando una y otra vez un acto bueno lo mismo también que caemos en el pecado practicando una y otra vez un acto malo nos hacemos viciosos o virtuosos por tanto depende también de cada uno Dios quiere ayudarme y por eso el cielo no es como algo externo no es como una gran fiesta que celebramos no si lo es también pero es sobre todo la preparación de mi ser que conforme me voy a practicando lo bueno me voy haciendo cada vez más capaz de comprender de asimilar al mismo Dios que es el sumo bien es algo es algo profundo es algo del ser del ser que se va capacitando para cada día recibir más la gloria de Dios el don de Dios el don de Dios por tanto si el malvado toma conciencia de esto pues entonces el mismo va empujando para para liberarse de su propia realidad ya decía San Agustín verdad el que te creó sin ti no puede salvarte sin ti oiga ahí hasta Dios se muestra impotente impotente porque respeta hasta lo más profundo nuestra libertad por eso nos dice mira aquí te pongo la muerte y la vida el bien y el mal tú eliges por donde quieres caminar tú eliges y es que no hay podríamos decir verdadera verdadero amor si no hay libertad no hay verdadero amor si no hay libertad la libertad es una consecuencia del amor y por tanto por eso el Señor me pone a elegir me da la oportunidad de traicionarle de coger por otro camino me da esa opción porque Dios siempre es amor y quiere que le amemos con entero corazón y al contrario si el gusto se aparta de su justicia si comete la maldad pues el mismo verdad atrae sobre sí la condena y la muerte la condena y la muerte por tanto la fe es gracia pero es don de Dios pero también es una tarea nuestra hay que tener cuidado con no abusar de la misericordia de Dios una de las tentaciones que tuvo Jesús fue abusar de la misericordia de Dios lo llevaron al templo lo subieron allá arriba y le dieron tírate tírate porque a ti no te va a pasar nada métete en el peligro que no te va a pasar nada entonces hay que tener cuenta con no malentender la misericordia de Dios porque hasta ahí puede uno engañarse por eso hay que saber discernir discernir tírate de ahí porque los ángeles te van a parar no eres tú el hijo de Dios no puede abusar de la misericordia de Dios Dios naturalmente el que desde dentro de su corazón con un vivo arrepentimiento se acerca al trono de la gracia bueno es Dios para concedernos su perdón su gracia su don pero tiene que ser desde lo profundo y con ese también respeto y temor reverencial a la gracia de Dios bien también pues hoy Jesús nos habla de tener muy claro nuestra sinceridad si ustedes no son mejores que los escribas y fariseos no entrarán en el reino de los cielos y hoy nos pone el mandamiento de no matar pero hay que tener cuenta Jesús ha venido a darle plenitud a la ley por tanto no solamente mato podríamos decir cuando uno comete un crimen no no puede matar de muchas formas todo el que esté peleado con su hermano será procesado yo no puedo acercarme a la Eucaristía si yo tengo podríamos decir yo odio a mi hermano porque estoy contradiciendo lo mismo que estoy diciendo Padre Nuestro si yo digo Padre Nuestro entonces que todos somos hermanos y cuál será el fundamento del perdonar siempre del dar siempre del incluso soportar alguna humillación por el hermano que cada hermano es la imagen de Dios que cada hermano es sagrado que tiene un valor infinito por el cual el mismo Jesús derramó su sangre entonces yo me voy a cerrar al perdón me voy a cerrar a la misericordia cuando el mismo Jesús murió con todos los azotes y los sacrificios y los dolores y los sufrimientos también por ese entonces yo digo que adoro al Señor que alabo al Señor que alabo al Señor y no estoy dispuesto a perdonar pero además también porque las gracias que el Señor concede ya dice el Señor el que se humilla será levantado levantado porque el Señor se muestra grandemente con los pequeños con los humildes con los sencillos y eso es un acto de humildad de humildad por tanto si cuando vienes aquí al altar a presentar tu ofrenda y te acuerdas de eso incluso el mismo Señor dice si se lleva lo tuyo déjalo que se lo lleve hasta eso hasta ahí llega la bondad de Dios y en definitiva de lo que vamos a ser juzgados es del amor del amor bien en este año estamos insistiendo constantemente sobre la honestidad y la honestidad es honesto el hombre la mujer virtuoso virtuosa es decir el que practica la justicia el que es coherente con su fe es honesto el que es transparente el que es fiel es una cualidad más que una virtud es una disposición del hombre virtuoso el hombre honesto el hombre honesto la mujer honesta pues el Señor hoy nos está invitando también a vivir con transparencia nuestra fe el sagrado corazón de Jesús nos dé la gracia ¿verdad? de ahondar de conocer el bien y también nos dé la fuerza para practicarlo Amén